Porque saben que es un momento complicado, que aquí todo puede suceder, que acá todo puede pasar. Moneda hacia el cielo, viene el sorteo. Lo que viene luego, recuerde, el general Velázquez con O'Higgins. Desde el teniente de Rancagua, para que no se despegue de las pantallas de TNT Sports, a partir de las 17.30 horas. Ahí va a estar en los relatos Orlando Villagrán, en los comentarios Rubén Alolmos y en cancha Gastón Foré. Equipo completo para aquella transmisión. Están instalados ya. Muchachos. La niña en mano. Bien vestidos y todo. Fran. En Validia, el primero a empatear, Camilo Melibilu. Listo. Lo notamos, lo marcamos. Va a comenzar esto. Con bombo y con todo, acá desde el parque municipal. Se dará inicio a estos penales. Algunos se comen las uñas. Mucho nervio en las tribunas. Somos TNT Sports. Comenzará Osorno. Se prepara el artillero de esta tarde, Diego Vielkevich. La introducción de Carvajal. El árbitro para los arqueros Catalán y Garcés, para que no se adelanten. El árbitro para los arqueros Catalán y Garcés. Todo aquí. Con estos lanzamientos desde los 12 pasos. Podemos quear. Vielkevich. Le marcóse un ratito de penales a Garcés. Veremos lo que acontece ahora. va el argentino se trata de rengar el mismo Garcés vendrá el primer penal atención, apunta, dispara le da Garcés, Garcés, Garcés Garcés, el salvador lo tapó el halcón está en 0 a 0 acá en el estadio Parque Municipal lo matió igual que en el tiempo reglamentario se debería repetir y se va a repetir y se va a repetir, muy bien Danilo viene el árbitro fue lo correcto y se lo advirtieron a ambos arqueros Miguel Rocha, el asistente, estuvo muy bien todo de nuevo entonces vendrá otra Vielkevich Garcés agazapado Vielkevich le dio gol de Osorno 1 a 0 gana los lecheros a Valdivia ahora eligió patear al centro del arco y quien viene es Meli Bilu para darle comenzar a los goleadores con más oficio más con experiencia acá está Camilo arco norte agazapado catalán le da gol de Deportes Valdivia Meli Bilu no perdona es en 1 a 1 como el partido todo muy parejo uno por uno en esta estanda de penales otro experimentado Gelbex va el capitán va el capitán Cristian Gelbex 1 a 1 en esta estanda de penales estamos viviendo todo esto que está aconteciendo en este minuto a través de las pantallas de TNT Sports el papá también patea penales en San Luis de Guillota en otra época busca Gelbex 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 gol de Osorno se pone en ventaja 2 a 1 guiaran los toros a Valdivia el histórico muchacho es el que hoy cumple 154 partidos quedó con problemas el halcón Paulo Garcés gemelo derecho pierna derecha es la copa Chile Easy 2023 los octavos de final acá está el penal de Gelbex se dio mal Garcés ahora viene Carlos Opaso 30 frente cara a cara con Kevin Catalan Opaso y la paridad Opaso golazo gol que frialdad Opaso y claro su experiencia lo dice todo 2 a 2 en la tarde de penales Valdivia y Osorno a la Matías Fernández a la Matías Fernández como en la final de Chile 2015 de la Copa América así lo pateó paso los grandes los con recorrido han sido los primeros ejecutantes viene Luciano Meneses ahora Ríe Garcés algo le dice la pasada al sanguero Sornino qué definición que estamos viviendo buscamos al rival de Deportes Portomón en la siguiente ronda está Meneses cara a cara con Garcés Meneses gol qué fusil gol de Osorno 3 a 2 se pone en ventaja el conjunto Lechero asegurar fue Meneses que le metió la zurda la clavó arriba muy bien pateado el penal bien empieza a caer perfecto empieza a caer el nervio y va Martínez bueno que ingresó en el segundo tiempo tendrá la responsabilidad Martínez Martínez frente a Catalán va al diestro Martínez gol de Valdía 3 a 3 acá en el parque municipal lo hizo Joel Martínez le pegó a fusilar al portero no hemos visto saltitos no hemos visto carreras cortitas hemos visto jugadores que han ido a liquidar al arquero rival a volarle la cabeza a fusilar a meter misiles con todo el arco y va Riffo ahora esto está 3 a 3 Riffo Liga gol dos horno 4 a 3 ganando los toros al conjunto cervecero ya está listo Pabez va Matías Pabez en ventaja por ahora el conjunto Zornino busca el empate los penales Valdivia no quiere ni mirar el arco Pabez acá está Pabez le da que golazo y gol de Pabez 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 4 a 4 todo igual acá en Valdivia otro derechazo no tuvo contemplación con el golero se prepara Joaquín Romo en los horno otro que ingresó en la segunda parte Joaquín Romo esto está 4 a 4 el aliento de ambas aficiones en las tribunas Romo le da gol de Osorno 5 a 4 están ganando todos que remate hemos tenido buenos remates al arco en penales prácticamente todos le han pegado cruzado y arriba González el Kili esto está 5 a 4 y si lo ataja Catalán tiene una responsabilidad tremenda Cristian González el seguido de los Valdivianos un hombre experimentado 37 años el Kili González Lidl gol 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 de Valdivia no perdona 5 a 5 y ahora es muere muere todo igual y todos patearon a asegurar nadie quiso elegir un rincón nadie quiso picarla todos le pegaron a volar de la cabeza al arquero pero si destacar eso y casi todos cruzados todos cruzados y muy bien pateados fuerte y cruzado partido digno un clásico es el clásico del sur estamos viviendo esta copa Chile Easy 2023 ahora empieza el tembleque cuando debatean los que no están designados el tembleque el bailoteo el perrillo y con todo le van a dar le da atajó Garcés el halcón el halcón el halcón el halcón el halcón Pablo Pablo Garcés tras el remate de Pérez no perdonó no perdonó atajó Garcés el formado la católica la de bien al lado y que bien Garcés y si lo hace ahora Valdivia se mete en cuarto de final esta copa Chile Easy falló Pérez define todo Xavi Santos Santos y la responsabilidad para el conjunto del Torreón amigos y amigas Santos le dio al cielo a las nubes afuera del estadio la mandó parece que nadie quiere quedarse con el triunfo están 5 a 5 a 1 acá en el parque municipal los 5 primeros penales de cada equipo fueron perfectos después se equivocó Pérez fue con los saltitos y Santos le pegó muy muy arriba y empezó el tembleque usted lo anticipaba es que Largo son los 5 primeros ejecutantes y después la bolita empieza a correr va Paolo Fuentes para Osorno tuvo la clasificación Santos recién atención el remate gol dos horno dos horno dos horno se pone en ventaja esto está 6 a 5 lo hizo Fuentes y va Valdivia ahora algunos se comen las uñas sufren el nervio y las tribunas le va a pegar Brian Quesada el defensa el Torrión si lo ataca Catalán Osorno avanza a los cuartos de final de esta copa Chile Easy en un partido tremendo que hemos tenido junto a Danilo Díaz y Francisca Vargas Quesada trata de desconcentrar al Catalán Quesada le da gol el grito hacia el cielo se persina y todo Quesada se saca el nervio están 6 a 6 y le pegó cruzado no más fuerte el arquero fue sobre su izquierda se saca la presión vamos al octavo ejecutante al octavo parece que todos quieren patear Roldán ahora el encargado de darle la pelota el lateral izquierdo de los Osorninos va el zurdo no molesta con la mirada Garosex Gralcón Roldán le da que golazo y gol gol el dosorno nuevamente se pone arriba en la cuenta está un 7 a 6 Ricardo Escobar que le van a hacer y ahora va Escobar el ex Coquín Munido el que entró en último es verdad el público la familia del fútbol presenta acá el estadio Parque Municipal le va a pegar Ricardo Escobar si lo ataja Castelán avanzó Osorno Escobar lo falló amigos y amigas de TN Sports pitazo final del partido lo ganó Provincial Osorno se mete se mete en los cuartos de final de esta Copa Chile Easy 2023 en un partido de infarto en una definición extraordinaria en un clásico digno de ver en un partidazo Provincial Osorno está en la siguiente ronda de este acertamen criollo venció Deportes Valdivia y por penales el cuadro lechero se mete en la siguiente ronda de este campeonato Danilo y en los penales le costó fueron casi nadie se equivocó al final Escobar falla en su penal y este triunfo para la visita para Provincial Osorno que se lleva la victoria en un partido muy peleado muy batallado muy intenso pero fue más eficiente en una definición por penales donde los dos equipos estuvieron muy certeros comenzamos a buscar al jugador experto Easy Francisca Vargas tu votación Diego Bielkevich el goleador un voto para Diego Bielkevich igual me voy a quedar con el artillero de Osorno tú defines Danilo comparto comparto con los 90 minutos Diego Bielkevich entonces es el jugador experto Easy del partido lo ganó Provincial Osorno y el público está contento y claro así se refleja en las imágenes muchos hinchas muchos fanáticos lecheros que llegaron alentar que viajaron hasta Valdivia para estar presentes en una jornada épica en una jornada notable en un partidazo tremendo compromiso que nos entregaron ambos elencos Osorno se puso dos veces en ventaja a lo largo de los 90 minutos en las dos ocasiones a través de Bielkevich y luego logró empatar Valdivia sobre el final yo te diría que en los últimos 4 o 5 minutos Valdivia estuvo muy cerca de llevarse la victoria pero no lo cerró fueron a los penales y el partido se definió ya cuando empezaron a patear los jugadores 8 o 9 ahí está en imagen el jugador experto Easy Diego Bielkevich muchachos Fran vamos contigo claro porque estamos con el entrenador de Provincial Osorno Diego Martínez primero que todo te pregunto y de inmediato fue la emoción los jugadores corrieron y nos estamos acercando porque no se escucha mucho no se escucha no se escucha